El Compadre Triste En las baldosas bailando se apretaban Fuerte a las mozas, siempre con un piroco para flechar Y de esas alegrías con ventilleras Y de aquellos fracasos de algún espeante Y de las rondas largas el vigilante Se bajaba en las noches pa' suspirar A tiempos aquellos de todo mi barrio Si vieras de otario me puse a llorar Pensando en que un día mordiendo coraje Me vio el sabonaje cantar y calear Ya los bailan cosmitios de rompe y raja Apagaron las luces de sus candiles Los tauras cascadores se han hecho giles Y en su triste sollozo murió el vercal Anoche en su revana del barrio mío Con esos bodegones de vino y caña Donde cada botella cuenta una hazaña De aquellos mosqueteros del arrabal Y aquellas perversas de labios andrientos Y esos hasta abiertos del guapo canator Amor, que bajo una parra Templo tantas veces Tu dulce guitarra Cantando tu amor Cantando tu amor In un rostro No, no, no Caña tu amor Cuideos Damon No, no Lo animal Lainte Donde Suboc No Pastoren